Qué tal amigos de Panama Fishing Magazine en esta ocasión con el Capitán Randy Becker poseedor de Blue Marlins Record 79 Blue Marlins en 6 días capturados y liberados en esta ocasión con Sebaco Bay a bordo de la aguja nos trae y nos mostrará cómo rillar los bonitos o carnada viva o un nuevo sistema que lo que busca es no maltratar el bonito de tu carnada viva pasándole la aguja por los ojos sino a través del cielo de la boca poder ponerle un casquillo de acero el cual una vez introducido no podrá salir más de esta manera el animal sufre un poco menos y así prolonga la vida de su natación dentro del mar de esta manera podrás prolongar la vida de tu carnada viva por un poco más de tiempo y así probar mayor chance para ver si logras una gran captura como les expliqué hay dos casquillos uno de plástico para carnadas pequeñas y uno de acero para carnadas un poco más grande como el bonito él nos explica que él ha utilizado pequeñas tunas para trolear y buscar los marlins y usa este sistema el casquillo acero como lo están viendo en este momento una vez introducido no puede salir de esta manera el animal se mantiene nadando un poco más y con mayor energía en el agua porque no está siendo maltratado con la típica aguja que conocemos que se le pasa a través de los ojos bueno en este momento se prepara para hacer una demostración en vivo de cómo se hace este rigueo o cómo se cose este bonito en realidad sería otro nombre que habría que utilizar pero bueno es un sistema totalmente novedoso para nosotros en panama Fitchy Magazine introduce el casquillo tira la pinza y el bonito pasa al agua inmediatamente a nadar a ver si tenemos suerte por un gran marlin